Let's go, let's go, hey, let's go, let's go, hey, let's go, let's go, one, two, three No hay nadie, no hay nadie como tú No hay, no hay, no hay, no hay, no hay nadie No hay nadie como tú No hay, no hay, no hay, no hay, no hay Yo buscaba en este mundo, solo un vagabundo Buscaba la solución para mi corazón Solo sin amor, así vivía yo Sin dirección, sin dirección Tú me amaste, más te descaste de la muerte Porque te desvaste, no hay nadie, nadie No hay, no hay, no hay, no hay Tú me amaste, más te descaste de la muerte Porque te desvaste, no hay nadie, nadie No hay nadie, nadie como tú No hay nadie No hay, no hay, no hay No hay, no hay, no hay nadie No hay nadie como tú No hay nadie comparado a ti, mira lo que él ha hecho unir Ya no soy el mismo sacado del piso, lavado yo por la sangre de Cristo Sigo vacilando con Cristo, joder como esto nunca lo ha visto Por eso no me quedo parado, no me quedo callado Tú me amas, te amas, te estás de la muerte porque te estás No hay nadie, nadie en el mundo, no hay nadie, nadie en el mundo Tú me amas, te amas, te estás de la muerte porque te estás No hay nadie, nadie en el mundo, no hay nadie, nadie en el mundo No hay nadie, no hay nadie como tú No hay, no hay, no hay, no hay, no hay nadie No hay nadie como tú No hay, no hay, no hay, no hay, no hay 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 Tú me amaste, más te chichas De la muerte, por te chifas No hay nadie, nadie en el mundo No hay nadie, nadie en el mundo Tú me amaste, más te chichas De la muerte, por te chifas No hay nadie, nadie en el mundo No hay nadie, nadie en el mundo No hay nadie, no hay nadie como tú. No hay, no hay, no hay, no hay, no hay, no hay.